Conatel, fija posición sobre la transmisión que tienen algunos medios de comunicación sobre el tema del abastecimiento en nuestro país. Para conocer los detalles, nuestra compañera María Mercedes Noguera se fue hasta la sede de la Comisión de Telecomunicaciones para contarnos más. María, adelante. Conatel inicia un procedimiento administrativo al canal privado Globovisión por la transmisión de elementos que generan zozobra en la población a través de su programa Caso de Investigación. Así lo informó en rueda de prensa el gerente general de Conatel, Pedro Maldonado. Por la transmisión el día domingo, el día de ayer, de un programa denominado Caso de Investigación, donde en apreciación de esta Comisión Nacional de Telecomunicaciones, presuntamente se podrían estar difundiendo a través de ese programa elementos que podrían generar zozobra en la ciudadanía. En ese programa que se transmitió el día de ayer, este fue un programa donde se dio cobertura y donde se difundió una serie de elementos vinculados con la supuesta escasez o acaparamiento, tanto de vehículos como algunos productos alimenticios en el país en las últimas semanas. Maldonado señaló que se tomarán las medidas necesarias para impedir que medios de comunicación como este sigan incitando a la guerra económica. Tal y como está establecido en la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, en su artículo 29, el cual establece que cualquier elemento difundido a través de los medios de comunicación, a través de espectro radioeléctrico, que pudiesen generar zozobra en la ciudadanía, pues pudiesen ser sancionados con una multa que iría hasta el 10% de los ingresos brutos declarados en el ejercicio fiscal anterior. Destacó que continuarán la lucha en contra de los agentes que generan desde los medios audiovisuales supuestas situaciones que reflejan despreocupación por parte del Estado venezolano en temas de interés nacional, como por ejemplo el abastecimiento alimentario.